Todos los protocolos se cumplen de gran manera Totalmente Silvato a la boca Manos al cielo Arranca una batalla por un cupo más A seguir con vida En el torneo interuniversitario de fútbol Que le cante la canción Tiene videoclip también ¿En serio? Tiene hasta videoclip No, usted no se ha visto eso No, no, no Falló la defensa, que ha cuidado, pie en penal Que no, que no, que no Penal En una jugada que parecía no tener mayor historia Premio al sacrificio de Arias Que la luchó hasta el final Tremenda jugada Y puede encontrar el camino Para abrir el marcador Cuando parecía que todo estaba inclinado A favor del equipo cuencano En una jugada se complica la defensa Pelotas hervidas Se reclaman todos Y aquí tenemos la repetición Veamos la repetición Entonces Se acercaban a cerrar dos Dos delanteros ¿Sí? Al número nueve Eduardo Arias Pero sale mal el arquero Y le termina cometiendo una falta Mayancela Ahí está Justamente Yo creo que sí Lo toca Puede ponerse adelante en el marcador Viene Arias Quiere abrir el marcador Mirada Felina sobre la pelota Paso chiquito Arias Y arquero Tremendo Eligió la sentencia con sutileza Pero a veces hay que asegurar el partido Gaby Ha perdonado la estocada de muerte El instituto Me pregunto ¿Qué pensaría el doctor hoy Del jugador Eduardo Arias? Aplausos ¿Qué diría? Aplausos Por favor ¿Qué ejecución? ¿Qué ejecución? Muy suave Cantadita Se la dejó ahí Al medio Y rasante Y claro Mayancela la leyó bien Y la pudo atajar Y aumentó su error Pelotas sorpresivas Remates De media distancia Uno nunca sabe Pueden sorprender Ahora lo intentó ¡Viene el bombazo! Alvarado Tremenda bazooka Que tenía guardada En esa pierna derecha Aprovechó los espacios La pelota tenía Camino de gol El intento de desvío De Jaubín Quedó en nada Porque señoras y señores El marcador Se abre a favor Del equipo de Cuenca Y hablábamos nosotros De los remates De media distancia Que siempre pueden sorprender Que podían jugar A favor de uno u otro Bueno Evidentemente La Universidad de Cuenca Mucho más cerca de aquello Porque ya lo ha de Verá Con el número 8 ¿No? Ahora sí ¡Gol! Del Instituto Decíamos que la pelota parada Puede ser un aliado Para cualquiera Increíblemente En un parpadeo de partido Llega el empate Aquí hay partido Aquí hay batalla El Instituto No da su brazo A torcer El Instituto Lucha hasta el final Y logra Por medio de Arias Encuentra el empate Cuando la Universidad de Cuenca Se dedicaba a celebrar No se deje de sorprender Aquí vemos la repetición Pelota parada Corner Buena ejecución Y cabeza Sale mal el arquero Sale mal Así es La tenía Me parece que era pelota de arquero Pero Ay mira Salía Pero cabeceaba Arias Pon el empate En este partido Donde Ay El Instituto La veía muy complicada La veía muy complicada Con ese 1-0 abajo Pero habiéndolo reponido Están jugando Pregunta Luis Antonio Martínez Estamos en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Donde se desarrolla esta fase final Duelo viene Coronel Mete candela ¡A golazo! ¡No es gol mi hermano! ¡Es un verdadero y soberano golazo de Coronel! Señoras y señores Pónganlo en un cuadro Enmarquen esta pintura de gol Decíamos Lo que no puede ser De jugada Jugada Puede ser de pelota parada Jugaron vivos Le trabajaron en el espacio Lo midieron al golero Giaunini Y Coronel Le mete tremendo cañazo Con sutileza Cuando parecía que nos íbamos al partido Tremendo gol Tremenda Tremendo gol de Coronel Póngalo Como uno de los mejores Del torneo interuniversitario Gaby Coro, coro, coro Coronel Así es Y mire quien le daba el pase La victoria Que lo veníamos criticando un poquito Bueno pues no Una jugada preparada La universidad de Cuenca Quiere el tercero Y no pasa nada ¿Contra quién se enfrentará Gaby? Así es Se enfrentará y con esto Final del partido Y termina el duelo En un partido luchadísimo En un partido complicado La universidad de Cuenca Logra dejar en el camino A uno de los candidatos Logra dejar en el camino El Instituto Técnico Superior de Fútbol De Guayaquil